Fundación Persea presenta a El AguaCast, la extensión sonora de revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola, bienvenidos a El AguaCast, el podcast de la Fundación Persea en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Jesús? Bien, muy bien, gracias. Muy contento de estar grabando una vez más El AguaCast. Pues bien, cuéntanos entonces quién nos acompaña hoy, que seguramente será una conversación súper interesante. Sí, por supuesto que sí. Pues mira, hoy nos acompaña Melanie Nuesch Germano. Ella es actualmente estudiante doctoral en la Universidad de Bonn en Alemania en el tema de biomedicina molecular. Su grupo de trabajo particularmente aborda genómica e inmunorregulación. Y ella está ahí después de haber tenido otras experiencias de formación en ciencia, específicamente una maestría, un máster en la Escuela Internacional de Investigación Max Planck en Neurociencias, también allá en Alemania. Y antes se licenció en Biología Humana por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en su natal, Uruguay. Y nos da muchísimo gusto saludarla. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Hola, Jesús y Víctor. Un gusto estar acá con ustedes. Es un gusto definitivamente también tenerte y muchas gracias por aceptar esta charla con nosotros. Sí, claro, gracias a ustedes. Sí, está buenísimo. Fíjate, hay muchas cosas que nos gustaría platicar contigo, porque estás participando en proyectos muy interesantes y desde una perspectiva muy particular, pero creo que nos gustaría comenzar, digamos, preguntándote por, explorando esta parte de tu formación en Biología Humana, que es una cosa que nos llama la atención, porque además, por lo que nos has contado antes de grabar, o sea, tú te identificas, digamos, diciendo que haces Biología Humana, ¿no? Entonces, ayúdanos, por favor, a hacer esta distinción entre, llamémoslo así, Biología Humana o Biología a secas o la Biomedicina, que tal vez unos podrían pensar que es una cosa muy similar, si no es que la misma. Yo debo compartirte una cosa que se decía mucho en la Facultad de Ciencias acá en la UNAM en México, quienes estudiamos Biología, pues a veces agarramos un poco de vicios como estudiantes y entonces nos acostumbrábamos a pensar en los que estudiaban Medicina como aquellos que estudian Biología de solamente una especie, ¿no? Y decíamos así como, bueno, pues les falta conocer las otras millones de especies. Pero bueno, entendiendo además que Medicina se estudia para ejercerla también, ¿no? O sea, para hacer la práctica de la Medicina, pero tú nos cuentas que te formaste en esta otra disciplina que es Biología Humana como tal, que no es Medicina, pero tampoco Biología a secas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de esta distinción? Sí, en realidad es una muy buena pregunta y de hecho yo también digo eso que vos decís de conocen solo una sola especie, por eso la carrera que yo elegí en realidad, yo empecé como bióloga y me cambié a Biología Humana, justamente, o sea, empecé en Biología por eso que estás diciendo, porque para mí vos tenés que saber todo, tenés que saber evolución, tenés que saber otras especies, tenés que saber todo, porque si no, podés cometer muchos errores, en varios sentidos, sin ir más allá, incluso para la gente que trabaja en cosas muy, muy, muy específicas. Muchas veces cuando trabajás en un laboratorio, trabajás en modelos animales, por ejemplo, y hay mucha gente que estudia un gen, una molécula, no sé, en un ratón, por ejemplo, y luego se da cuenta que en realidad eso que quería trabajar en el humano, en el ratón no estaba, y gastó no sé cuánto dinero y animales y tiempo en algo que, si hubiese sabido Biología de más seres, pero el humano tal vez se hubiese ahorrado de hacer eso, porque en realidad no tenía sentido, cosas así, ¿no? Entonces, como que yo quería estar preparada para ese tipo de cosas y quería tener una formación que me diera todo, pero además también especializarme un poco en el humano, que era lo que yo quería hacer, porque me gustaban las patologías humanas, pero desde el punto de vista de la investigación, que es distinto a hacer medicina, porque medicina es aprender cómo funcionan las enfermedades y el cuerpo humano, y qué terapias hay, y qué cirugía puedes hacer, y qué medicamentos les puedes dar, y entrenarte también en asociar, en ver un paciente y diagnosticar y saber, ah, por acá viene. Pero lo que nosotros hacemos es diferente y necesita una formación diferente, que la de biólogo es más parecida en realidad. Entonces, para unificar estas dos cosas, en la facultad se generó la carrera de Biología Humana, que en realidad el esqueleto de la carrera es muy parecido a Biología, y de hecho yo hice la gran mayoría de las materias de la carrera de Biología, yo si hago un par más de materias y la tesis me recibo de bióloga general también, porque justamente yo no quería perder esa formación de Biología, pero lo que te permitía esta carrera nueva es de hacer, por ejemplo, materias en medicina con los médicos, yo hice anatomía clínica, tuvimos que estudiar el cuerpo humano de forma súper detallada, y eso en la carrera de Biología en general no lo podía acceder. Entonces, yo elegí esa carrera porque tenía esa flexibilidad de que vos podés optar por agregar asignaturas que te sirvan, por ejemplo, en Facultad de Química, en Ingeniería, en Medicina, en otras facultades, que la currícula de una carrera tal vez no te lleva, no te permite tener ciertas materias y ya está, pero esta es más flexible. Y lo que mencionas entonces es bastante interesante porque tu formación no solamente viene, como mencionas, de la parte exclusivamente, de la parte de lo que usualmente uno llamaría Biología, sino que, como mencionas, has tenido que tomar un tantito de Medicina, un tantito de otras partes, me imagino que también muchísimo de Química, etcétera, ¿no? Y esos albures o puntillas entre áreas de investigación, entre profesionales de cada disciplina, son francamente muy comunes, ¿no? Y los físicos somos infames también en nuestra arrogancia al tratar con colegas de otras áreas, pero lo interesante de lo que nos estás contando es que tu formación gira en torno a una palabra que se ha hecho muy popular hoy en día, pero que tal vez sería bueno tocar, porque tú eres un excelente ejemplo de ello, que es la interdisciplinaridad, de cómo la ciencia actualmente no necesariamente se está moviendo dentro de, si se quiere, rieles de tren claramente definidos, sino que están bailando mucho en esa tierra de nadie entre áreas de investigación, ¿no? Puedes tener físicos trabajando con biólogos, matemáticos trabajando con sociólogos y combinaciones que para muchísima gente no son comunes o no son esperadas, ¿no? Por ejemplo, un físico trabajando con un matemático no sorprendería a nadie, pero tal vez un físico trabajando precisamente con un biólogo o con un historiador, pues es algo que el público no esperaría comúnmente. Y entonces querríamos saber que nos contases un poquito acerca de, a lo largo de tu carrera, ¿qué importancia has visto en esa comunicación interdisciplinaria para poder producir la existencia misma del área en la que trabajas y en el avance del proceso científico que has visto a lo largo de tu carrera? Sí, sí, sin dudas. En todos los lugares donde yo trabajé, trabajamos gente así de todas las disciplinas, físicos, matemáticos, biólogos, bioquímicos, biólogos humanos, todos los colores. Y la carrera de biología humana, otra cosa que no mencioné, es que tiene como entonces un esqueleto común de materias y contenidos, pero luego tiene muchas más materias optativas que otras carreras, casi la mitad de la carrera. Y en realidad la idea es que vos seas interdisciplinario, entonces se te asigna un tutor que básicamente es alguien del área que vos querés hacer, por ejemplo un neurocientífico, si vos todavía no tenés área, se te asignan tutores iniciales, que son varios científicos que saben de distintas disciplinas y te pueden ayudar a encontrar tu nicho, pero básicamente la carrera viene con la obligación, digamos, de que sí o sí cursen ciertas materias humanísticas en la Facultad de Humanidades, como filosofías, ciertas materias en ciencia, ciertas materias en otros lados. Entonces, justamente una de las cosas que ellos te dicen es, nosotros queremos que esta carrera sea interdisciplinaria por naturaleza y que ustedes generen un lenguaje de comunicación con estas distintas disciplinas. Y es tal cual, a lo largo de mi carrera y de mi experiencia, me di cuenta enseguida de, sí, cada lugar a donde vos vas, cada nicho, cada disciplina, por ejemplo los físicos que estudiaron física, los bioquímicos que estudiaron solo bioquímica y así sucesivamente, si bien hay áreas obviamente dentro de esas disciplinas, no es una sola cosa, cuando vos vas a esas carreras hay como cierto lenguaje que todos tienen, todos hablan en ciertos términos. Mismo, por ejemplo, con palabras como parámetro, medir, métricas, ¿no? Cosas así que a veces es increíble, vos venís de una carrera y capaz que usás una palabra de una forma y vas a otra carrera y te dicen, no, pero ¿qué estás diciendo? Pero la definición de esta palabra, en realidad esto quiere decir tal otra cosa. Y yo digo, bueno, no, bueno, yo entiendo, porque ustedes vienen de tal área, entonces lo usan así, pero esto yo en realidad lo usé hoy con este sentido. Y lo que está buenísimo de esto es que al tener esta formación interdisciplinaria, yo sentí, por ejemplo, que cuando yo me comunico con alguien, escucho más y juzgo menos, digamos. Como que siempre cuando alguien me dice una palabra o me dice algo, pienso, ¿qué quiere decir? ¿Y de qué lugar viene esta persona? Como que, y capaz que si vos tenés una formación que no es interdisciplinaria, juzgás más como con tu vara, digamos, con tu vara de medir de tu disciplina y estás como muy acostumbrado que ciertos términos y cosas se dicen con connotación negativa o positiva o que quiere decir esto, cosas así. Entonces, como que creo que me dio una formación muy rica en ese sentido, porque hay veces que yo he visto en laboratorios, en lugares donde yo trabajé, que, por ejemplo, hay un biólogo y hay un físico, y no se están pudiendo comunicar. Como que uno dice tal cosa y el otro le dice tal otra, y yo vengo y digo, no se dan cuenta que están diciendo lo mismo. Y uso ciertas palabras con los dos, y los dos dicen, ¡Ah, sí! ¿No? Como un ejemplo, ¿no? Y si esas cosas como que pueden pasar, siento que me dan como menos malentendidos, digamos. Sí, claro, y la parte de la comunicación es vital justamente para crear esos lazos y para poder hacer el trabajo en conjunto. Oye, Melani, también nos gustaría que nos contaras un poco de esa experiencia personal, digamos, no solo por haber venido de esta formación que de por sí fue interdisciplinaria de origen, sino también que es de origen latinoamericano, ¿no? O sea, tú estudiaste en Uruguay y luego fuiste a hacer una maestría, y ahora estás en doctorado en Europa, y entonces seguramente que has encontrado contrastes entre las instituciones, las personas, tus colegas, tus profesores. Cuéntanos un poco acerca de esos contrastes. Si has encontrado, por ejemplo, algunas cosas que hayan sido más fáciles o más difíciles en alguno de los dos lados. Sí, bueno, una cosa que me gustaría aclarar es que me di cuenta que desde el punto de vista de conocimiento, de inteligencia, de conocimiento, de qué tan bien sabes algo, qué tanto sabes o qué tan bien te va, la gente en Latinoamérica es muy buena, sabe mucho, es muy inteligente. O sea, en ese aspecto no encontré una diferencia. Lo que sí hay una diferencia es los recursos que tienen, las posibilidades que tienen, por ejemplo, en Alemania, comparado con países latinoamericanos, que son cosas increíbles, que obviamente que por más que seas muy, muy, muy inteligente, si no tenés dinero para hacer experimentos y para hacer investigaciones, eso yo diría que es como lo más shockeante, lo más diferente. Por ejemplo, cuando yo estaba en Uruguay, en un laboratorio en la Facultad de Ciencias, o sea, en este lugar público, universidad pública, hay gente, por ejemplo, que a veces dice, mira, nosotros hacemos este tipo de experimentos, nos las arreglamos y hacemos con una servilleta o con este alambre, o hacemos acá y atamos esto y más o menos lo hacemos funcionar porque no hay dinero para esto. Y vas a Alemania, por ejemplo, y yo en mi maestría me dijeron, tenemos 40 cerebros de pacientes con Alzheimer que donaron sus cerebros. Todos esos 40 cerebros son para tu tesis, hacé lo que quieras. ¿Entendés la diferencia de pasamos de una servilleta a tener, no sé, 40 muestras de pacientes, que es dificilísimo conseguir eso. Entonces, claro, vos, o sea, lo que más me shockeó, digamos, es que las oportunidades que hay, y si vos sos inteligente y estás bien formado, y vas para allá y te presentan con esas cosas, que para ellos a veces es muy fácil de conseguir y en Latinoamérica no es fácil de conseguir, podés hacer muchas cosas. Como que siento que en Latinoamérica corres en arena, digamos. Aprendés a correr en arena, es difícil, y luego vas allá y es como que estás en concreto, en pavimento, y podés correr más rápido, digamos. Para mí esa fue como la diferencia. Sí, lo que mencionas es, habla mucho de uno de los problemas que tenemos aquí en América Latina, que por un lado tendemos a subestimar nuestro propio talento y a sobreestimar el talento foráneo, y por lo que nos cuentas, una de las diferencias más importantes, como mencionas, es precisamente la distribución de los recursos, ¿no? Obviamente un país más rico va a tender a tener muchísimo mayor acceso a equipos, a recursos en general, no solamente recursos como maquinaria y ese tipo de cosas, pero como mencionabas en el ejemplo que nos dabas de las muestras de cerebro, pues acceso incluso a eso, ¿no? a material a partir del cual trabajar. Y lo que quería que tal vez nos contaras un poquito más es que precisamente esa diferencia cultural viene en parte no solamente por la falta de recursos, pero también porque la gente tiende a pensar que lo que hacemos los científicos y, por ejemplo, a lo que te dedicas tú, es algo esotérico que no tiene ninguna relación con lo que ellos hacen, con su existencia, que como mencionan, no, es que esos son científicos, que ellos viven en su mundo, es muy popular el cliché del científico despistado que está pensando en un universo de once dimensiones mientras al lado le cae una nevera al lado y él dice, ah, ¿qué pasó? Y quería que nos contaras un poco de a qué se ha dedicado tu investigación, a qué te has dedicado a estudiar, lo que te ha llamado la atención y cómo eso puede tocar al día a día de las personas que tienden a ver lo que, sobre todo cuando, como mencionabas justo antes, hay términos que pueden sonar rimbombantes y que no solo cercenan la comunicación entre colegas, sino cercenan la comunicación con el público. Entonces, si nos puedes contar un poco acerca de tu investigación y cómo puede tocar a la gente de a pie. Sí. Una cosa que no mencioné, que también capaz que está bueno mencionar como diferencia, es que, por ejemplo, en Alemania, muchísima gente, incluso la gente que no hace estudios universitarios, que no está en ese mundo, igual tienen como un conocimiento básico de para qué sirve la ciencia o de qué hace un científico y que, por ejemplo, en Latinoamérica, muchas veces está muy, muy, muy separado del público general. La sociedad en general, la gran mayoría, en Latinoamérica, en mi opinión, es como decías vos, como que es como medio algo mágico ahí, que no saben mucho, que tampoco se abre demasiado, no hay tanta comunicación entre lo que hace el científico en el laboratorio y para qué sirve. O sea, eso como devolver a la sociedad, y mostrarles para qué sirve y que haya como una comunicación abierta, como que ese link no está muy abierto. Y en Alemania me pareció que la gente en general lo tenía un poco más claro. Incluso dicen, yo no entiendo nada de esto, no podría trabajar nunca, o no me gusta, no me interesaría trabajar en esto, pero sé que es importante y vamos arriba. Muchas gracias por estarlo haciendo. ¿Entendés? Como que sentí eso como que hay una difusión un poco mejor. Y hay más carreras y está un poco más desarrollado. Entonces como que están un poco más adelantados en ese sentido. Y después a tu pregunta en particular sobre lo que yo hago y cómo eso sí puede tocar las vidas de la gente, me gustaría poner un ejemplo con la pandemia, porque es algo que como que todos, obviamente en este momento, todos podemos entender, ¿no? Entonces vieron que, por ejemplo, ahora con la pandemia del coronavirus, gente que, por ejemplo, se agarra el coronavirus y hay gente que termina en estudios intensivos, en cuidados intensivos, perdón, en el hospital, y hay gente que es asintomático, no le pasa nada, y hay gente que está medio en el medio y se agarra un resfriado y ya está, y capaz que ni se da cuenta que es coronavirus. Entonces, ese tipo de cosas que la población está pidiendo, por favor, que alguien nos diga qué está pasando, que alguien nos diga cuál es la diferencia o que alguien, bueno, que se les ocurra una vacuna, que se les ocurra un medicamento, una forma diagnóstica, no puede ser que yo tenga que esperar, y si no, que no me entero, todas esas cosas. Bueno, y ahí es donde entra la personas que estudian lo que yo hago. Tomamos muestras de pacientes, por ejemplo, que tengan asintomático, coronavirus leve, coronavirus severo, distintos estados, también personas que fallecieron de coronavirus, también tomar muestras ahí, e ir al laboratorio y hacer unos análisis, y sistema inmune. Porque algunas personas toleraron mejor que otras, y bueno, y una vez que vos le pones nombre a eso, decís, ah, mirá, está el célula, está el sistema, está el gen, ahí decís, tenés la oportunidad de construir sobre eso, y decir, ah, entonces, en realidad, baja eso, lo compensa, lo cura, lo limpia, entonces podemos hacer una vacuna, o entonces podemos hacer un medicamento, y así construir. Entonces, como que lo que yo estudio es clave para este tipo de situaciones. Y normalmente nosotros hacemos esto antes de una pandemia, por ejemplo, y con otras enfermedades, se hace con el Alzheimer, se hace con el Alzheimer, ahora lo que pasa es que la pandemia te agarra de sorpresa con algo que no se sabe, y tenemos que salir todos apurados a aplicar todo rapidísimo, pero en realidad el funcionamiento normal, este tipo de, cosas, es que cuando te llega una pandemia, cuando te llega ese medicamento, ya tenés esa vacuna, y tal vez nunca tenés que hacer cuarentena, nunca tenés que llegar a a las situaciones feas que estuvimos viviendo, entonces es una diferencia muy grande, la verdad, en vivir tranquilo y no tener que preocuparse de pandemias y todas esas cosas, o tener que hacer esto que estamos haciendo ahora, que estamos en nuestras casas esperando a ver qué pasa, que hay que hacer cuarentena, y todo eso, que en realidad, si te lo puedes ahorrar, mejor para todos. Sí, definitivo, o sea, algo que nos ha permitido reaccionar con una cierta velocidad a esta situación que estamos enfrentando globalmente, pues precisamente ha sido ese conocimiento antecedente que se tenía sobre virus de la misma familia, sobre quizá fármacos, o sea, ahí como que definitivamente debería quedar clara la importancia de la investigación básica, pero desafortunadamente no siempre es muy evidente, sobre todo para el público que está fuera de la ciencia, entonces a nosotros nos gustaría también preguntarte, Melani, cómo has digamos que visto la percepción pública sobre investigaciones como la de ustedes, que dado que es investigación básica, puede que lleve un elemento de como que de romper con expectativas de lo que el público ahorita está pensando al respecto de la ciencia, ¿no? O sea, creo que si algo también ha traído esta pandemia es un escrutinio muy fuerte de los medios en la comunidad científica, pero a veces es un escrutinio mal encaminado quizá, ¿no? O con expectativas diferentes a las que realmente el trabajo científico puede hacer, porque cuando sabemos que alguien está trabajando en algo relacionado con la COVID, con el coronavirus, parece que las expectativas de la sociedad son que ese grupo de trabajo encuentre la vacuna o el tratamiento, ¿no? O pueda ofrecer la solución a este problema, pero la ciencia pues más bien trabaja con pequeñas aportaciones y con mucha incertidumbre sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú esa percepción y qué nos puedes decir al respecto de cómo de qué podríamos ir haciendo, ¿no? Para aportar a que mejore esa percepción. Sí, bueno, sí, la percepción para mí es que la gente también está muy nerviosa, muy ansiosa, obviamente, ¿no? La situación no es para menos, pero, y al no tener también formación científica, como que no, porque muchas veces cuando vos entendés y decís, ah, bueno, tal cosa lleva tiempo, es porque vos también sabés lo que lleva, lo que significa, ¿viste? Que a veces hay cosas que realmente demoran meses o demoran un año y no se pueden acelerar porque si las acelerás es peor. Imagínate una vacuna que funcione mal y se la dan a toda gente joven, saludable, el caos que puede ser, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, hay que ir lento, hay que dar pasos seguros, hay que, y así es como trabajamos los científicos. Y lo que pasa ahora es que como con todo ese frenesí de que todo el mundo quiere respuestas ya, de que hay presión, presión de la gente, presión de gobiernos, presión de un montón de cosas, hay científicos que, bueno, que a veces, viste, en esa presión capaz que se pueden, se apuran y yo qué sé, capaz que salen a hablar de algo y al final no era o, y se pueden cometer errores. Entonces, lo que se está tratando de hacer en la comunidad científica es tener cuidado, ir paso a paso y me gustaría sí que la gente entendiera que eso es para su bien y que, desgraciadamente, sí, hay que tener un poco de paciencia y esperar y se están haciendo avances, se está yendo a algún lado, pero, este, sí, llevar una vacuna, todas esas cosas, lleva tiempo y lleva investigaciones como las que yo estoy haciendo ahora, como las que yo les decía, que capaz que no es que te doy la vacuna en la mano, pero son pasos que tenés que hacer antes, tenés que conocer qué le pasa al sistema inmune en esa persona, tenés que saber las diferencias entre asintomático, leve y severo, tenés que, este, buscar distintos compuestos, buscar distintos medicamentos y ver cómo funcionan y tenés que probarlos de distinta forma y tenés que probarlos en distintas condiciones, después tenés que ver que no hayan efectos secundarios porque, una cosa que, capaz que la gente no se pone a pensar, pero, cuando estamos hablando de una vacuna, estamos hablando de algo así, estamos hablando de gente joven y sana en la gran mayoría que vos le vas a dar eso, tenés que tener mucho cuidado que eso que vos le des, no les dé efectos secundarios que les empiecen a destartalar todos los sistemas o que les empiecen a romper, no sé, el hígado o el riñón o el cerebro, entonces es como, es una presión muy grande y es algo que se tiene que hacer muy bien porque tenés que, cuando esto llega a la gente tiene que llegar bien, entonces nada, espero que, para mí la mejor forma es, por más que haya presión, pararse firme y decir, sí, voy a tratar todo lo posible para acortar esto, los pasos que se puedan acortar y si tengo que trabajar el fin de semana, trabajo el fin de semana y si tengo que trabajar en vacaciones, trabajo en vacaciones, yo trabajé en feriados, trabajé de noche, trabajé en fin de semana para acortar tiempos, pero, este, hay ciertas cosas que no se pueden acortar y hay que tener paciencia y mientras tanto todos nos tenemos que cuidar y con los métodos que ya sabemos, este, con higiene, con distanciamiento físico, por más que sea, no, no es lo más divertido, no es lo más entretenido que nos gusta hacer, pero, 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 eso va a ayudar a que desarrollemos ciencia más sólida. Sí, lo que nos cuentas entonces es muy interesante porque, como estabas mencionando, la visión que normalmente puede tener el público en general acerca del progreso científico es el de, bueno, los científicos, los científicos, todos, en un solo grupo, se encerraron en una habitación y, mágicamente, salió la cura con mayúsculas y en negritas, ¿no? Sí. Y lo que nos estás contando es que no, que obviamente es mucho más complicado, que hay muchos, muchos pasitos intermedios y esos mismos pasos son cada uno con una incertidumbre asociada y que los pasos intermedios, a pesar de que suenan como que no está pasando nada, que los científicos no están haciendo nada, que están allí en las nubes pensando en tonterías, los pasos intermedios importan y aprender de los errores importan muchísimo. Por un lado, como nos mencionabas, para ser precavidos y no, no causar más daño de, del necesario o del posible para poder ayudar a la gente y por el otro porque también saber que no funciona sirve y la percepción del público tal vez por los medios de comunicación es esa idea del científico rompedor que mágicamente se le ocurre una idea en un momento y ¡boom! Ahí está la respuesta y está todo hecho y estamos listos, ¿no? Sí. y que la gente tiende a no entender que como mencionabas la cura es un ingrediente y es un ingrediente importante pero hay veces que no hay realmente una cura y como mencionabas poder clasificar, saber quién va a necesitar más o menos ayuda, qué tipo de ayuda van a necesitar, qué medicamentos pueden ser útiles en tratamiento, en mitigación, tratamiento paliativo y de ser posible también curativo, ¿no? Sí, porque... Todos esos ingredientes son importantes. Sí, porque una cosa que no mencioné fue que, por ejemplo, en la investigación que hicimos nosotros, nosotros vimos que los asintomáticos, los leves, los severos funcionan diferente, los mecanismos biológicos que estaban sucediendo en sus cuerpos son diferentes y después hicimos algunos chequeos de algunos medicamentos y vimos que no todos los medicamentos funcionan, o sea, no hay un medicamento para el coronavirus, lo cual la gente también como que se piensa eso, ¿no? En realidad hay distintos subtipos de pacientes que tienen distintos cuadros clínicos y también distintos procesos sucediendo en sus cuerpos y a esa gente hay que darle distintos medicamentos y si uno se apura y lo trata como una sola cosa y consigue un medicamento, lo que va a pasar es que mucha gente consume ese medicamento y le hace mal o no le hace nada o le empeora el cuadro, es muy peligroso hacer eso, vieron que mucha gente de seguro sepa esto porque esto pasa en muchas enfermedades que te dicen ah, tenés tan enfermedad tomá tal medicamento y mucha gente dice este medicamento a mí me hizo pelota, me hizo mucho peor, este medicamento no me está funcionando bien, bueno, para que a menos gente le pase eso hay que hacer investigaciones con más cuidado porque justamente hay distintos tipos de personas, distintos tipos de pacientes y eso es lo que estamos tratando de contribuir pero sí, eso lleva tiempo y otra cosa que quería decir que me gusta usar como una analogía para esto de lo del tiempo es que todo el mundo de seguro estando en sus casas ha hecho una torta una tarta y vos si vos querés cocinar una torta en el horno no podés acelerarla y que demore 4 minutos demora si demora 10 minutos demora 10 minutos capaz que le podés le podés poner un ingrediente de menos que justo no arruine la torta pero no podés hacer magia y que te termine una torta de cumpleaños hecha en 2 minutos por ejemplo la torta tiene su tiempo de cocción tiene su tiempo de hacerse y podés hacerla rápido pero igual tiene cierto tiempo y la ciencia es lo mismo todos esos análisis experimentos tienen cierto tiempo y nosotros podemos hacerlo muy rápido y no distraernos y poner toda nuestra energía pero no podemos hacer lo que pase en el tiempo que no puede pasar sí y cualquier persona que haya intentado aprender algo de repostería y tomarse ciertas libertades con una receta entiende rápidamente que hay ciertas técnicas que hay que seguir ciertos procesos y ciertos ingredientes que hay algo de barras de error donde uno uno tiene un poquito de movilidad cambiando ingredientes pero no hay tanta libertad como uno podría pensar no es simple no es la cocina igual que la ciencia no es necesariamente una rutina de jazz donde uno puede guiarse solamente por lo que siente pero como mencionabas hay algo bastante interesante de hay ciertas ciertas reglas que uno debe seguir ciertos protocolos y cierto tiempo que es necesario para obtener ese aprendizaje de cómo funciona la naturaleza un ejemplo tal vez que es interesante también para muchísima gente es la idea de bueno es que estamos buscando la cura para el cáncer cuando cura es una palabra que es muy pesada allí y cáncer también porque el cáncer no es solamente una enfermedad sino que es un conjunto enorme de condiciones y enfermedades combinadas síndromes que los médicos de hecho muchos de ellos ven con algo de escosor que lo llamemos con un solo nombre y los oncólogos sobre todo aquellos oncólogos que se dedican a la investigación como la investigación fundamental como a la que te dedicas tú tratan muchísimo de comunicarse con la gente para que entiendan que no es no es una sola condición cuando uno sí la palabra cáncer denota en la mente del público en general una sola cosa pero en realidad es una amalgama enorme y complicadísima de condiciones y aquí quería tocar contigo precisamente la importancia de comunicarle la ciencia a la gente la importancia de la divulgación científica y que nos contaras un poco ese aspecto al que tú te has dedicado también de llevarle la ciencia al público en general especialmente por un medio tan interesante y tan complicado y varios pinto donde la atención del público es tan tan volátil como es youtube si pudieras contarnos un poco al respecto sí claro bueno yo en realidad durante la pandemia se me ocurrió grabarme dando clases de neurociencias clases de apoyo porque yo sé que en esta situación de pandemia tal vez es porque tengo un hermano de 20 años que estaban en la universidad y que con esto de la pandemia te das cuenta que sí que muchas universidades no tienen los recursos para pasar a online y modo remoto enseguida todas las clases entonces en general muchos cursos no tienen sus clases grabadas y todo eso porque están acostumbrados a hacerlo presencial y lo que terminaba pasando es bueno chiquilines vayan a sus casas lean del libro y en algún momento tendremos un examen y bueno lamento pero obviamente que eso no no está o sea yo entiendo que las universidades hacen lo que pueden con los recursos que tienen pero para los estudiantes eso no es bueno porque hay mucha desmotivación hay mucho este es pesado para ellos y sobre todo los estudiantes también que están empezando que recién están viendo cómo funciona la universidad el estudiar estas cosas necesitan un poco más de guía necesitan ver cosas necesitan discutirlo con alguien que sepa que haya tenido experiencia no solo leer de un texto sino que discutir ciertos conceptos porque también el texto capaz que te dice una cosa pero en realidad este es más complejo en la vida real y si tenés experiencia viste hablas con un docente o lo que sea te dicen mira hay casos particulares en realidad esto no es tan así es asá y todo esa discusión rica se pierde en esta situación lo cual es una tristeza y bueno y algunas personas hacen clases en Zoom obviamente pero no todos los cursos hay muchos cursos que hacen eso vayan a casa lean por donde quieran y suerte en pila este dependiendo siempre obviamente de los recursos de la universidad de la materia del profesor hay muchos profesores muy dedicados que obviamente hacen Zoom todos los días igual con los estudiantes y hacen lo que pueden y no duermen por tratar de generar contenido este pero bueno entonces cuando yo estaba ahí en mi casa trabajando de forma remota porque trabajo con la computadora se me ocurrió que como yo era tutora de dar clases de neurociencias particulares para ayudar estudiantes sobre todo de psicología que tienen esa carrera pero no tienen bases biológicas entonces muchas veces entonces como que les cuesta ver por donde vienen las cosas les motiva y les aburre a veces ese tipo de estudiante me contactaba yo obviamente ponía hay una página donde vos podés decir que ofrecés esos servicios y me han contactado varios estudiantes y preparé muchos estudiantes para parciales exámenes entonces yo ya tengo experiencia dando clases de neurociencias clases de apoyo también en una oportunidad participé con los prácticos de neuroanatomía en la Universidad de la República en el curso de neurociencias que un año me dieron esa oportunidad y ya el año siguiente me fui a Alemania entonces no lo continué entonces como que yo tengo mucho material ya que pensé cómo dar las clases que se los di a los estudiantes vi cómo andaba vi cómo ellos lo recibían si estaba bien aprendí dando esas clases de cómo decir las cosas de cómo les ayuda qué cosas hay que aclarar entonces se me ocurrió me voy a filmar dando estas clases y las voy a poner gratis en YouTube y en español para que todo el mundo las pueda acceder y después se me ocurrió no parar ahí porque a mí me gusta mirar videos de difusión científica sobre temas interesantes y me encanta eso que la gente vea que la ciencia no es algo lejano yo la uso todos los días cuando tomo café tomo café de mañana y no de noche porque yo sé que me va a impedir dormir bien ¿entendés? ese tipo de cosas yo aplico mi conocimiento científico todos los días en todo lo que hago porque te ayuda a tener una vida mejor una vida más saludable entonces como que yo siempre estoy haciendo eso y se me ocurrió puedo transmitírselo a la gente con estos videos y tal vez con estos videos también ellos vean así como veo yo qué potencial tiene esto en la vida de uno y que ayuda mucho más que muchas cosas que la gente hace a veces en la casa medias esotéricas que alguien le cuenta o que viste que son conocimiento popular que la gente se va pasando que capaz que hasta son medias insalubres que son medias no son muy buenas para la salud pero la gente se las va diciendo se las va repitiendo entonces me ocurrió bueno puedo hacer esto y de esta forma ayudo a pasar información de calidad que yo sé que es cierta que yo estuve trabajando en laboratorios no solo estudié en la facultad sino que tengo experiencia laboral en muchos temas yo sé que hay ciertas cosas que funcionan de tal forma y las puedo transmitir y tengo el conocimiento para también interpretar publicaciones científicas que son muy difíciles no están escritas para público general son muy técnicas y justamente por mi interdisciplinaridad puedo leer muchas publicaciones de muchos tipos entender extraer los aspectos generales hablar con gente de esos mundos y yo transmitírselo a la gente porque también se me da mejor la comunicación y esto es como todo hay gente que tal vez no es muy buena comunicando no es muy buena con lo social explicando cosas y en mi caso me considero que soy buena en eso y dije tal lo voy a poner al servicio de la gente me parece algo que puedo aportar en esta pandemia de esta forma y así inició claro y está buenísimo porque digo has tenido muy buena respuesta ¿no? YouTube es una plataforma muy difícil está muy llena de muchas cosas entonces has tenido buena recepción y eso y eso ha sido pues es es loable y también es un poco para que te preguntemos ¿no? ¿qué has visto tú que funciona en la plataforma sobre todo en términos de calibrar el mensaje para la audiencia? Sí porque YouTube pues es una plataforma creo que sí hay algunos estudios que dicen pues es mayoritariamente usada por gente joven está creciendo su 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 público pero pero bueno está está también más o menos definido en cuanto a edad a veces en cuanto a intereses ¿no? Entonces ¿cómo cómo has encontrado que te funciona ese ajuste del discurso? porque es una de las cosas más complicadas que hacemos como comunicadores Sí para mí es lo más complicado porque mi esfuerzo es yo soy científica y quiero dar las cosas transmitirlas de una forma científicamente precisa o sea no decir cosas que no son y no decir cosas entre comillas de manera facilitada pero que terminan cambiando el mensaje ¿viste? porque eso tampoco está bueno o hasta para hacerlo más atractivo a veces la gente usa titulares que son como tal cosa y en realidad hace tal cosa ¿viste? nada que ver con lo que está pasando o hasta da la idea contraria a veces entonces como que trato de tener mucho cuidado de cómo transmite las cosas y sí es un esfuerzo bastante grande y yo en realidad ya tengo experiencia con difusión científica ya también mientras estaba haciendo el pregrado pero dando charlas en liceos en colegios cosas así sobre ciencias y la la cosa más difícil que tuve que hacer fue darle una charla de evolución a unos niños de 5 años del preescolar o kinder como le digan ustedes era muy difícil tratar de explicar conceptos como evolución a niños chiquitos de 5 años porque te preguntan cosas como y señora usted me está diciendo que no sé mi abuela es un simio es un mono pero mi abuela es una persona y no como que no saben bien o sea no es tan fácil cómo explicar esas cosas a gente que no tuvo todo el curso de evolución por ejemplo o toda formación biológica y con respecto ¿eh? sí no tratar de explicar la evolución a un público que se sorprende porque ve a la profesora fuera de la escuela en un día en fin de semana o sea sí es un tratar de hacer un puente muy grande entre conceptos y todo pero bueno de todos modos es una cosa que se debe intentar seguir haciendo sí y entre eso ya te digo con esa experiencia que tuve para mí esta fue mucho más fácil porque para mí lo más difícil son niños chicos para adultos de distintas edades o hasta adolescentes se me es mucho más fácil y ese es el público que yo estoy apuntando buenísimo sí no es para nada fácil con el ejemplo que nos cuentas que un niño que ayer estaba aprendiendo a contar hasta 10 ahora llegue a alguien y le explique el concepto de millones de años de evolución y por eso es que la labor de la divulgación como la que estás haciendo es bastante bastante complicada pero increíblemente importante y puede ser muy satisfactoria sí también quería mencionar que ahora yo estoy empezando también a divulgar en este nivel antes como que daba algunas charlas y eso pero no no a este nivel tan público como hacer un YouTube ¿no? un canal de YouTube pero por suerte en este camino me he encontrado gente re bien que tiene más experiencia bueno ustedes por ejemplo también la red latinoamericana de cultura científica y la verdad que ahora que conozco más personas que están metidas en este tema espero también aprender cómo hacer esto mejor yo por ahora estoy haciendo lo mejor que puedo y creo que tuvo muy buena recepción y porque tengo un poquito de experiencia tampoco empecé como de cero cero pero obviamente que es una cosa muy difícil y que quiero seguir aprendiendo y quiero seguir puliendo no y que yo creo que sí se encuentran muchas satisfacciones en ese camino ¿no? conforme vamos encontrando soluciones nuevos obstáculos y nuevas soluciones definitivamente que sí recompensa mucho pero Melanie antes de despedirte quisiéramos preguntarte pues que nos digas exactamente todos estos estos lugares donde podemos encontrarte ¿no? tu canal de YouTube ¿cómo lo encontramos? o en redes sociales que quieras compartir o para colegas quizá interesados este incluso donde pueden saber de tu trabajo ¿no? o algún correo más formal sí sí bueno desde el punto de vista de redes sociales yo tengo cuenta en Twitter en Instagram que es Mel Nuesh como mi apellido y mi apodo mi nombre es Melanie pero me dicen Mel entonces Mel Nuesh todo junto y luego este en mi canal de YouTube también se llama Mel Espacio Nuesh que Nuesh es N-U-E-S-C-H ¿verdad? sí exacto y ahí pueden encontrar videos y de hecho también quiero decir que no solo hago entrevistas a científicos latinoamericanos sino que también hago entrevistas a científicos de otros países en inglés y les estoy poniendo subtítulos en español después también videos de así ciencia divertida fácil contada de forma entretenida como por ejemplo tips para limpiar tu cerebro para dormir mejor o qué hace el café en tu cerebro qué hace el chocolate por ejemplo cosas así que capaz que la gente quiere saber o el mate y después también clases de neurociencias y estoy pensando expandirme a otras otras clases de otras cosas pero eso todavía falta así que y también se viene en los siguientes este en el siguiente mes si todo sale bien videos sobre las carreras científicas qué hace un físico qué hace un biólogo y tengo testimonios de científicos de todas las áreas de Uruguay que ya me mandaron el material y ya lo estamos editando con un compañero que se dedica a hacer documentales él es de comunicaciones no es de área científica estamos trabajando juntos así que también si están interesados en esas carreras para saber más esos videos van a ayudar y están en español y después también información de dónde se puede estudiar en Uruguay en universidades gratuitas que no tienen este por cierto digo que en Uruguay la educación es gratuita y no tiene examen de ingreso y hay muchas universidades y se están expandiendo las oportunidades antes era solo en Montevideo ahora hay en más centros del país y también voy a hacer videos de eso dónde se puede estudiar en Uruguay qué carreras hay de qué van y traer gente a hablar de eso así que si les interesa ese contenido ahí lo pueden encontrar y luego algo más formal si quieren ver mi trabajo o mi currículum tengo LinkedIn y tengo ResearchGate y también me buscan por mi nombre y yo creo que también te estaríamos preguntando que nos pasen la fórmula para encontrar el tiempo para hacer todo eso está buenísimo muchísimas cosas muy multidisciplinaria y muy multifacética muchas gracias la verdad yo también estoy sorprendida bueno vamos a ver cuánto dura ojalá que tenga mucha energía para rato excelente Mel de nuevo muchísimas gracias ese del chocolate le voy a poner el ojo dentro de poco y de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y de nuevo también gracias a ti Víctor por acompañarnos gracias Jesús y bueno a nombre de Víctor Hernández yo soy Jesús Pineda y esto fue el AguaCast el podcast de la Fundación Persea pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación de ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com diagonal Persea Foundation Muchísimas gracias y hasta la próxima El AguaCast es una producción de Fundación Persea Cultura Científica para América Latina